Buenas, holas, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Hoy vamos a... ¿Cómo se llama esa cosa? Así, un video. Sé que no he subido videos. Perdóneme, de verdad. Así que no he subido. Ni el especial de Halloween, ni el navideño, ni nada de eso. Pero de verdad estoy muy ocupado, así que por favor, tengan un poquito de piedad. Pues aquí vamos a hacer los tres especiales. No se lo. Bueno, sí. Bueno, no sé. Pues vamos a... Bueno, ¿qué fue eso? Si escuchan un sonido de fondo o algo así... No le hagan caso. Aquí estoy yo. Este... Ah, sí. Bueno, pues vamos aquí a probar este juego de terror. Sé que es de terror, pero... Pues... Estamos técnicamente en Año Nuevo, o más o menos Navidad. No debería de ser este juego de terror, sino de navideño. Pero vamos a hacer tipo navideño y a la vez con Halloween. Así que, pues... Bueno, pues vamos a probarlo así. A ver qué tal nos va. Por cierto, así es mi nuevo skin, por si me buscan en Roblox. Pues vamos a esperar. Ay, me tocó con un pelotocino. ¿No voy a para jugar solo? Lo siento, yo quiero jugar solo, yo solo, yo solo. Yo quiero jugar solo. Ándate, tocino. Por favor. Ah, perfecto. Ya estamos acá. No, soy de cubos otra vez. Tome orden. Ok, comida número dos. Dos. Tenga. Es mi primera chamba. Esta chamba va a ser fácil. Si no, si no, si no, si no, si no. vienen a una hamburguesa que rico bueno ya llévese voy a agarrar una de acá conmigo, uno, dos, ah no solo puedo conseguir una de acá, otra, ojalá y pídalo, no, 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 tres, justo la tres tenías que pedir, justo la tres tuvo que pedir, venga, váyase de acá ¿Qué? ¿Hay una rata en el baño? ¿Yo qué voy a...? ¡Kid, ábrete! ¡Ábrete! ¡Ay! ¡Ay, me asusté! ¿Qué era eso? ¿Quién sabe? ¡Ábrete! ¡Puerta del demonio! Ahí está ¿Es esto, no? ¿Y con qué la mato? A ver, ratatúe ¡No! Tuvo que resetearla, lo tuve que resetear ¡Toma, tómalo! ¡Tómala! ¿Qué más? ¿Qué más? URGH! ¡Ya me lo sé! ¡Pap, pap, pap! ¡Ay, me quemó! ¡Páguela lo loco, loco! ¡Abrete, ábrete! ¡No! Bueno. La 1, ¿verdad? Esto ya me lo sé. Ya. Dame. Vamos, vamos. Que me pidan comida a las 3 de la mañana. La otra vez el ratatil. ¡Ábrete! ¿Quién me ha dado esta puerta? ¿Quién creó esta puerta? ¡Maldíganlo! Ahí está, ahí está, ahí está. Ábrete, 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 ábrete. Yo por aquí paso ¿Y esa sombra? No la quiero volver a ver Ábrete Este calabro acá Listo Ábrete Bueno, ya está me pillaron ¿Y cómo dio esta puerta? Ábranme Ahora en el centro ¿Qué quieres, señor? Este, señor No tenemos comida número Le voy a dar a tres Ah, ahora se puede equipar cosas aparte Se me hace que se me había buggeado Toma Váyase de acá Venga Venga Ahí está, ahora sí se fue ¿Qué tengo de esto? ¿Qué voy a hacer con esta rata? ¿Qué? En esa camioneta se llevaron a mi tío Toma Bueno, ya le di ese pedido Una rata muerta Se fue con la vaso Ahí está, ¿no? Ábrete Ah, pero eso es la recubra, ¿no? ¿A dónde? Con tenedor Ok Ok, vámonos Vámonos ¡Quítate! El que no tenedor creo que está de este lado Ajá, es que soy un pro Ya está ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Escuché una música Pero no sé qué fue Ábrete Ábrete Puerta Del demonio Ábrete ¿Cómo es esta puerta? ¿Por qué no me dejas pasar? Es porque soy blanco Y tú estás más negro, ¿verdad? Toma Ya, ya, amigo, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, día 2 ¿Va a ser como el 5 noches con Alfredo o qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Number 2 Comiéndome el red 2 Tenga usted don Agarre Ya váyase ¡Vete! Ahora tengo que limpiar los derrames del baño Perfecto Ay, estas personas Ya les tengo dicho Se orina en la taza No, en el piso Pero es que la gente a veces es Ness ¿Qué pasó? ¿Y mi trapo? ¿Qué pasó? Yo agarré mi tapito y me lo quitaron Sigamos limpiando Perfecto Eso nos queda este Ah, no, otro, ¿verdad? Sí Sigamos Listo, terminé Espérate, acá no hay nada, ¿verdad? No ¿Y acá? Tampoco Qué bendición O sea Estas cosas están limpias Y todo el piso está sucio ¡Uy! ¡Quítense! ¡Puerta del demonio! Y ahora sí Vamos a seguir con esta vaina Give me food number 3 Give me food number 3 Una dona Ya váyase ¿Usted qué va a querer? No debería Bueno, está bien Ahí voy Nada más no me asalten Porque la otra vez así Le hicieron en En McDonald's Y me terminé sin chamba Por eso estoy acá en Sad Burger O sea, la hamburguesa triste Déjenme apastar Puertaceta Espérate ¡Ahí viene! ¡Se fue a los baños! ¡Se fue a los baños! No Es que me asusté esto es Ya No voy a volver a salir a ayudar a nadie Ok No, si me piden algo así Ok, ya empezamos el día 3 Dice que mata a las arañas acá Ya las vi Si no me matan, está bien Bueno, son arañas A ver, las voy a matar No, no se puede ¡Ábrame la puerta! Pero mínimo, me dejan pasar, ¿no? No ¿O no? Ok, no sé qué me dijo Ay ¡Déjame pasar! Ah, ya vi cómo se abre la puerta más sencillo, así ¡Ay, sigue ahí así! Dame ya, Yomaya, dame ya, Yomaya, dame ya, Yomaya Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay, lloro! ¡Vean acá! ¿Dónde estás? ¡Ah, estoy listo! ¡Ah, mátame! ¡Ay, mátame ya! ¡Ah, mátame ya! Y yo que ya había dicho, ¡ah, miedoso! ¡No! Retiro lo dicho, retiro lo dicho, retiro lo dicho. ¡Uy! Es que me dijo, ¡viene cero segundos! No, no, pues ya llegó, ¿no? ¡Ay, sí me asusté! ¡Sí me asusté! Bueno, bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. ¿Voy a subir la parte 2? Sí. Pero hoy, o sea, hoy mismo. O sea, el mismo día que se está grabando esto, o mañana, ya se subió la parte 2. Porque, pues, se supone que es un especial de año nuevo. Pueden checar mi YouTube short nuevo que subí. Está bastante bueno. Y también voy a subir algo en comunidad, así que estate pendiente. Bueno, chao.